frases de antonio machado una filosofía de vida única este autor español famoso por sus poemarios dejó grandes reflexiones como legado los pensamientos y frases de antonio machado han quedado como un legado para la humanidad este dramaturgo y poeta español miembro del movimiento literario denominado la generación del 98 se inició en la corriente modernista para luego transformarse en una lírica con contenido simbólico y filosófico sus obras forman están entre las más importantes de la literatura en castellano y viendo la claridad de pensamiento del autor es fácil intuir por qué entre sus escritos destacan soledades campos de castilla y nuevas canciones y en estos libros como en el resto de sus obras aparecen matices llenos de reflexiones humanistas y un destacable compromiso cívico las frases de antonio machado reflejan un sentimiento patriótico de un país en crisis y compromiso humano las frases más recordadas de antonio machado 1 en el corazón tenía la espina de una pasión logré arrancármela un día ya no siento el corazón 2 para dialogar preguntar primero después escuchar 3 todo lo que se ignora se desprecia 4 tengo a mis amigos en mi soledad cuando estoy con ellos que lejos están 5 todo necio confunde valor y precio 6 despacito y buena letra que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas 7 aprende a dudar y acabarás dudando de tu propia duda de este modo premia dios al escéptico y al creyente 8 si es bueno vivir todavía es mejor soñar y lo mejor de todo despertar 9 hoy es siempre todavía 10 benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto sino voluntad de bien 11 hombres de españa ni el pasado ha muerto ni está el mañana ni el ayer escrito 12 poned atención un corazón solitario no es un corazón 13 la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés 14 hay dos clases de hombres los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas 15 dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer 16 la muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos la muerte no es y cuando la muerte es nosotros no somos 17 después de la verdad nada hay tan bello como la ficción 18 ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor 19 es propio de hombres de cabezas medianas en vestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza 20 en españa de cada diez cabezas nueve en viste ni una piensa 21 en política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela 22 caminante no hay camino se hace camino al andar 23 por mucho que un hombre valga nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre 24 los conceptos son de todos y se nos imponen desde fuera las intuiciones siempre son nuestras 25 tu verdad no la verdad y ven conmigo a buscarla la tuya guardatela 26 sin el tiempo esa invención de satanás el mundo perdería la angustia de la espera y el consuelo de la esperanza 27 dijiste media verdad dirán que mientes dos veces y dices la otra mitad 28 y de escenarios púlpitos plataformas y pedestales nunca perdáis contacto con el suelo porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura 29 nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender 30 en cuestiones de cultura y de saber sólo se pierde lo que se guarda sólo se gana lo que se da 31 peor que ver la realidad negra es el no verla 32 dichoso el que olvida el porqué del viaje y en la estrella en la flor en el celaje deja su alma prendida 33 juzgarnos o corregir no supone aplicar la medida ajena al paño propio 34 el hombre es por natura la bestia paradójica un animal absurdo que necesita lógica 35 de cada 10 cabezas 9 embiste ni una piensa 36 ni vale nada el fruto cogido sin sazón ni aunque te elogio un bruto a detener razón 37 desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna a distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una 38 dices que nada se crea alfarero a tus cacharros haz tu copa y no te importe si no puede hacer barro 39 no te fíes de las palabras en esta vida encontrarás a muchas personas que viven mal y hablan bien 40 los ojos porque suspiras sabe lo bien los ojos en que te mira son ojos porque te ven 41 siempre que trato con hombres del campo pienso en lo mucho que ellos saben y nosotros ignoramos y en lo poco que a ellos importa conocer cuánto nosotros sabemos 42 en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad 43 en preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta quien te podrá responder 44 nadie debe asustarse de lo que piensa aunque su pensar aparezca en pugna con las leyes más elementales de la lógica 45 nuestro español bosteza 46 en la desesperanza y en la melancolía de tu recuerdo soria mi corazón se abreva 47 nadie sabe ya lo que se sabe aunque sepamos todos que lo que de todo hay quien sepa 48 la mano del piadoso nos quita siempre honor más nunca ofende al darnos su mano el lidiador 49 puestos a elegir entre la verdad y el placer de buscarla elegiríamos lo segundo 50 la alegría consiste en tener salud y la mollera vacía 51 la carencia de vicios añade muy poco a la virtud 52 más busca en tu esposa espejo al otro 53 nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender 54 moneda que está en la mano tal vez se deba guardar la monedita del alma se pierde si no se da 55 uno de los remedios más eficaces para que las cosas no cambien nunca por dentro es renovar las constantemente por fuera 56 de lo que llaman los hombres virtud justicia y bondad una mitad es envidia y la otra no es caridad 57 en el análisis psicológico de las grandes traiciones encontraréis siempre la mentecatez de judas iscariote 58 luz del alma luz divina faro antorcha estrella sol un hombre a tientas camina lleva a la espalda un farol 59 los que están siempre de vuelta de todos son los que nunca han ido a ninguna parte 60 virtud es la alegría que alivia el corazón más grave y desarruga el seño de catón 61 en caso de vida o muerte se debe estar con el más prójimo 62 converso con el hombre que siempre va conmigo quien habla solo espera hablar con dios un día 63 la zona más rica de nuestras almas desde luego la más extensa es aquella que suele estar vedada al conocimiento por nuestro amor propio 64 el cine ese invento del demonio 65 españolito que vienes al mundo te guarde dios una de las dos españas a de el arte el corazón 66 yo he visto garras fieras en las pulidas manos conozco grajos mélicos y líricos marranos el más truán se lleva la mano al corazón y el bruto más espeso se carga de razón 67 todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos 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 sobre la mano 68 es el mejor de los buenos quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida un poco más algo menos 69 el bueno es el que guarda cual venta del camino para el sediento el agua para el borracho el vino 70 cuando nos vimos por primera vez no hicimos sino recordarnos aunque te parezca absurdo yo he llorado cuando tuve conciencia de mi amor hacia ti por no haberte querido toda la vida 71 en españa lo mejor es el pueblo siempre ha sido lo mismo 72 al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar 73 en los trances duros los señoritos invocan la patria y la venden el pueblo no la nombra siquiera pero la compra con su sangre y la salva 74 ya hay un español que quiere vivir ya vivir empieza entre una españa que muere y otra españa que bosteza 75 mataron a federico cuando la luz asomaba el pelotón de verdugos no osó mirarle la cara 76 esa españa inferior que hora y bosteza vieja itaúr zaragatera y triste esa españa inferior que hora y embiste cuando se digna usar de la cabeza 77 estos días azules y este son de la infancia 78 todas las ciudades tienen su encantó granada el suyo y el de todas las demás 79 la españa de charanga y pandereta cerrado y sacristía devota de frascuelo y de maría de espíritu burlón y de alma quieta a detener su mármol y su día su infalible mañana y su poeta 80 mi infancia son recuerdos de un patio de sevilla y un huerto claro donde madura el limonero 81 caminante no hay camino sino estelas en la mar 82 soy clásico o romántico no sé dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada 83 la muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado mi mujer era una criatura angelical cegada por la muerte cruelmente 84 señor ya me arrancaste lo que yo más quería oye otra vez dios mío mi corazón clama 85 hay en mis venas gotas de sangre jacobina pero mi verso brota de manantial sereno 86 con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido 87 el hada más joven me llevó en sus brazos a la alegre fiesta que en la plaza ardía 88 algo inmortal hay en nosotros que quisiera morir con lo que muere 89 mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera 90 dice la esperanza un día la verás si bien esperas